Hola a todos, bienvenidos a este programa especial charla empresarial China-Honduras de CGTN en español. Les saluda Ushuoyu, Rosita Wu, desde nuestro estudio en Beijing. El 26 de marzo de 2023, China y Honduras establecieron oficialmente las relaciones diplomáticas, marcando un hito y un nuevo punto de partida para los lazos económicos, comerciales y de inversiones entre los dos países. Hoy en este programa especial charla empresarial queremos contribuir a lograr un mayor conocimiento mutuo, así como a explorar un mayor número de oportunidades para la cooperación en diversas áreas. Y para ello tenemos el placer de dar la bienvenida a varios invitados. En primer lugar conectamos con el señor Omar Valenzuela, corresponsal del Televisentro de Honduras. Hola Omar, ¿qué tal? Saludos desde Beijing. Un gusto saludarles y gracias por hacernos parte y poder intercambiar estas bonitas experiencias, tanto en el tema comercial como también estas firmas de acuerdos entre países, pero que no deben de dejar de remanarlos como conocer también las culturas y que pueden ser de mucho beneficio. Y miro muy buenos empresarios de nuestro país acá y que por supuesto vendrán a formar parte de ese gran portafolio de oportunidades entre ambos países. Muchas gracias Omar. También por vía telemática nos acompañan tres invitados chinos, que son Chen Sehan, representante en Panamá de China Camse, quien en este momento conecta desde la ciudad de Panamá. Hola Sehan, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Hola a todos. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación de Rosa para esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias Sehan. Y tenemos al señor Rao Yile, miembro de la Junta Directiva del Grupo de King Yue. Yile, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, buenas noches y buenas tardes para todos los invitados y las personas de Honduras. Bueno, y también está con nosotros el señor Rodrigo Wen, cofundador del restaurante Encuentro en Beijing. Hola Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Charla Empresarial. Hola a todos, muy buenas. Rosita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un placer participar en este programa. Muchas gracias. En el estudio me acompaña mi compañera y reportera de CGTN en español, Pepe. Pepe, bienvenida. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí compartiendo este programa tan especial con todos ustedes. Muchas gracias, Pepe. Bueno Omar, ¿podría presentarnos también a los invitados hondureños que nos acompañan hoy? Bueno, me placer presentar a una gran emprendedora de nuestra ciudad y de nuestro país, Karen Mariel Romero de Green Farmer. Bienvenida. Hola, hola. Qué placer estar con este grupo de empresarios, tanto hondureños como de China. Qué placer para mí poder estar en este encuentro empresarial y, por supuesto, muy enriquecedor para ambas naciones. Un gusto. También Wendy Buldes, copropietaria de Construcciones e Inversiones Robles. Bienvenida. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en esta actividad empresarial. Don Miguel Cáceres, gerente general de Inversiones, Karim. Bienvenido. Hola, muchas gracias Omar. Un gusto. Muy agradecido por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Que sabemos que es una oportunidad muy, muy positiva para ambos países, pues a expectativas de lo mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Omar por la amable presentación. Ya todos los invitados sean bienvenidos a esta cita interesante de diálogo y discusión. La primera pregunta la quería hacer a la señora Chen Sihan, porque sabemos que China Camse ha realizado numerosas obras de construcción en todo el mundo, incluida la región latinoamericana, gozando de recuperación famosa a nivel internacional. Sihan, ¿qué proyectos a gran escala ha realizado y está realizando Camse en Latinoamérica, por favor? Bueno, China Camse somos una empresa estatal de gobierno chino y estamos en Latinoamérica ya hace treinta y picos años. Hasta este momento los proyectos ejecutados por China Camse en Latinoamérica ya superó seis mil millones de dólares. Por ejemplo, estamos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, hoy Panamá y también Nicaragua. Construimos proyectos, por ejemplo, plantas de tratamiento de potasio en Sarazar, Uyuni, en Bolivia, ferrocarril, construcción, vivienda, muchos hospitales de las importantes provincias en Ecuador y Perú y también líneas de transmisión y otros proyectos, por ejemplo, plantas de almacén de petróleo en Nicaragua. Muchas gracias, Rosa. Bueno, entonces, resumiendo estas exitosas experiencias de construcción de China Camse en Latinoamérica, ¿cómo evalúa usted la cooperación en infraestructuras entre China y la región? Hasta ahora, el valor acumulado de los proyectos contratados firmados por empresas chinas en América Latina, creo que ya ha superado como 200 mil millones de dólares y creando innumerables oportunidades de empleo para la zona local. Los proyectos cumplen una amplia gama de campo, por ejemplo, incluyendo comunicación, logística, transporte, agricultura, energía, electricidad, vivienda y etcétera. En los últimos cinco años, los proyectos de infraestructura entre China y América Latina han mostrado una tendencia de diversificación e innovación en términos de campos industriales, países participantes, vivos de empresas chinas y modelos de cooperación empresarial. Desde la perspectiva de la diplomacia económica, la cooperación en infraestructura entre China y la zona americana latina han creado una serie de marcas chinas resonantes en estos países, lo que ha mejorado el nivel de internalización de la economía de China y han mejorado la confianza de política mutua entre China y América Latina. Y también desde una perspectiva socioeconómica, los recursos de infraestructura y el apoyo financiero de China a los países latinoamericanos conducen al desarrollo de la integración regional en Latinoamérica, reducen una restricción financiera y brindan muchas nuevas ideas para la zona para optimizar el diseño económico, comercial y la acumulación de tecnología en esta zona. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Han. Es cierto que la gran capacidad china en construcción infraestructural está forjando cada día más mega obras en distintas partes del mundo, ofreciéndoles el alto y profesional estándar de construcción del país asiático. Bueno, señor Miguel Cáceres, sabemos que su empresa también ha colaborado con Sino Hydro, filial de la compañía Power China, en la construcción de la central hidroeléctrica Patuca, en Honduras. Sería tan amable de compartir con nosotros esa experiencia de cooperación, por favor. Muchas gracias, Rosita. Saludo a Bebe también. Sí, hace como unos siete años, pues la compañía Sino Hydro se abocó a nosotros porque necesitaban servicios aduaneros, más que todo. Entonces, la experiencia ha sido muy buena, muy buena, porque la verdad, había décadas, décadas de abandono con la represa Patuca. Ninguna compañía había podido terminar ese gran proyecto que nos ha venido a beneficiar a la mayoría de la población hondureña. con su representante Power China, verdad, lastimosamente, como no estaban los lazos todavía, fuertemente, como en esta ocasión, pues tenemos la necesidad de tantos proyectos, pero también queremos que esta compañía Sino Hydro, siga trabajando ahora de la mano con el convenio que se ha firmado y generar muchos más proyectos. La base de ellos es hidroeléctrica. Hidroeléctricas, ellos son una compañía, pues, mega, mega estructurada para eso. Bueno, como lo que han presentado usted y Chen Shihang, China está llevando a cabo muchos grandes proyectos de construcción de infraestructuras en los países latinoamericanos, tales como han mencionado ustedes estaciones hidroeléctricas, grandes estadios deportivos, hospitales, entre muchas otras obras a gran escala. Entonces, señor Cáceres, ¿qué opina usted sobre la cooperación entre China y los países de la región en materia de construcción de infraestructuras? Por favor. Ok, Rosita. En la opinión personal y a nivel de país, pienso que China tiene toda la capacidad de hacer mega construcciones. ya comprobados en otros países y expectativas de que estos lazos que se han unido, pues, sean para mejorar la infraestructura de nuestro país. Es la esperanza de cada uno de nosotros como hondureños y para mejoría del vivir de cada persona y también para beneficio de ambos países. Bueno, al hablar del desarrollo de la cooperación comercial y de inversiones entre China y los países latinoamericanos, es necesario destacar la organización por parte de China de un importante número de grandes exposiciones internacionales. Una de las más importantes es la Feria de Importación y Exportación de China, conocida popularmente como la Feria de Canton, y cuya edición de este año 2023 ya se ha inaugurado el día 15 de abril. A continuación, conectamos con la reportera de CGTN en español, Sun Xueying, quien en estos momentos se encuentra en la ciudad de Guangzhou para cubrir el evento. Hola, Xueying. ¿Qué novedades nos traes desde la sede de celebración de la Feria? Hola, Xueying. Saludos desde Guangzhou. Estoy en la sede de la Feria de Canton, la 133 Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como Feria de Canton, que se inauguró en Guangzhou, China, el 15 de abril. La Feria de Canton es una importante ventana para la abertura de China al mundo exterior y una importante plataforma para el comercio exterior de China. La Feria de Canton de este año se celebró en tres fases, en línea y de forma presencial, del 15 de abril al 5 de mayo. Como la mayor sesión de la historia, la superficie total de exposición de la Feria de Canton de este año aumentó a 1,5 millones de metros cuadrados. El número de expositores offline pasó de 25.000 a unos 35.000 y cerca de 40.000 expositores online, con más de 3 millones de exposiciones cargadas y cientos de miles de compradores de más de 220 países y regiones inscritos para asistir a la feria. Las estadísticas oficiales de la Feria de Canton muestran que 370.000 personas entraron en la Feria de Canton el primer día, incluidos hasta 67.000 inversores extranjeros. Shou Yu. Bueno, y las celebraciones anuales de la Feria de Canton han atraído todos los años a numerosos empresarios latinoamericanos, convirtiéndose en una buena plataforma para impulsar la relación comercial entre ambas partes. Shou Yin, ¿qué observaciones has tenido sobre esto? Sí, como mencionas, esta feria trae compradores de más de 200 países y regiones, entre ellas muchas empresas de países de habla hispana. Empresas de Hispana y Panamá trajeron a la feria sus últimos productos desarrollados, adaptándose a las necesidades de consumo chinas. Delegaciones de compradores de otros países y regiones, como México, Chile, Perú, Colombia y Uruguay, viajaron a China en previsión de alcanzar pedidos comerciales y cooperación, con la esperanza de aprovechar la Feria de Canton como una oportunidad para encontrar nuevas alianzas y seguir desarrollando los mercados chino e internacional. Shou Yu. Bueno, muchas gracias, Shou Yin, por traernos estas informaciones desde la ciudad de Guangzhou. Bueno, Pepe, siendo reportera de CGTN en español, sabemos que tú tienes abundantes experiencias de cubrir las celebraciones de las expos internacionales auspiciadas por China a gran escala. Y entonces, ¿qué opinas sobre la celebración de la Feria de Canton de este año? Bueno, sabemos que la Feria de Canton es la exposición, la feria más antigua de China. Está celebrando su 133 edición este año. Y junto con otras grandes exposiciones como la CEA y la SIFTIS, que se celebra en Shanghai y en Beijing, respectivamente, uno es la exposición de productos de importación y el otro es la exposición de comercio de servicio. Entonces, junto con todas estas exposiciones que alberga China, pueden traer una gran oportunidad para los exposidores, tanto chinos como internacionales, para mostrar sus productos, sus servicios, y así, de esta manera, estrechar los vínculos de comercio. Y sabemos que en los últimos años, pues, a causa de la pandemia, muchos participantes y expositores participaron en estas ferias, estas exposiciones en forma virtual, o sea, en línea. Pero este año, como ya estamos en la nueva fase, entonces, muchos participantes, empresas de extranjero, llegaron a China presencialmente. Entonces, estamos con mucha expectativa de esta celebración de este año. Bueno, y la celebración de estas exposiciones a gran escala, auspiciadas por China, también muestra la determinación de China de profundizar su apertura. Omar, ¿qué opina usted sobre la continua apertura del país asiático? Bueno, opino que es una enorme oportunidad para el país. Ya lo mencionaba Chen, que en Panamá y todos estos países que requieren de tantos proyectos de infraestructura, creo que Honduras es un claro ejemplo. Y es un país con muchas bondades que la naturaleza nos ha regalado. Y lo mencionaba también Miguel Cáceres, con esto que yo conozco un poco sobre el río Patuca, tengo un familiar que estuvo en ese importante rubro. Yo creo que estas ferias, y si hablamos un poco también de las ferias, esto quiere decir que se abren más oportunidades. En Honduras manejamos nosotros un término, que si queremos resultados diferentes, debemos de hacer cosas diferentes. Entonces, esta es una oportunidad, hemos experimentado con tantos nexos con otros países, y me parece que esta es una muy buena oportunidad, viendo desde un punto objetivo. Nosotros que conocemos ampliamente el mundo laboral, que conocemos tanto también el tema de los emprendedores, y que también conocemos las necesidades, y esperemos de que con estas acciones, o estas firmas bilaterales, vengan a ser un poco más aceleradas, porque estamos acostumbrados a tiempos muy postergados. Y las necesidades de nuestros países en Latinoamérica son muy similares las situaciones. Entonces, yo creo que se debe de hacer con un poco más de celeridad, y que también el gobierno de China pueda ver hacia, no solamente con el tema de los lazos, los lazos solamente con los gobiernos, sino que también sea entre pueblos para conocer la cultura. Porque me llama mucho la atención, y por eso le hago esta interesante pregunta a Raúl Gilles. Esto es muy importante, usted tiene abundantes experiencias en invertir en los países latinoamericanos. Según sus propias observaciones, ¿qué opina sobre el ambiente de inversión de la región? Hablando de Honduras, ¿qué piensa sobre las perspectivas de inversión de este país centroamericano? En general, considero que el entorno de inversión y de emprendimiento en América Latina presenta tanto oportunidad como desafíos. Si bien existen ciertos obstáculos, como la falta de infraestructura, también hay una gran cantidad de recursos y talento en la región que pueda impulsar la innovación y crecimiento económico. Las inversiones exitosas que hemos realizado en Brasil se debe a que hacemos una evaluación cuidadosa de los riesgos asociados antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y el factor más importante es trabajar en colaboración con las comunidades locales. En cuanto a Honduras, creo que hay una gran cantidad de oportunidades de inversión en sectores como el turismo, la tecnología, la agricultura y la energía renovable. En particular, en Honduras veo un gran potencial para inversión en la industria turística y la producción de alimentos. Después del establecimiento de relación diplomática entre China y Honduras, se espera que haya una mayor cooperación económica y comercial entre los dos países. China ha expresado su interés en invertir en Honduras y en desarrollar proyectos conjuntos en áreas como las infraestructuras, la agricultura, la energía y la industria manufacturas. El desarrollo de proyectos conjuntos permitan la transferencia de conocimiento y tecnología para empresas hondureñas. También se espera que la cooperación comercial se intensifique, lo que podría resultar en un aumento de comercios bilaterales y la creación de nuevas oportunidades de negocio para las empresas de ambos países. En resumen, se espera que el establecimiento de relación diplomática entre China y Honduras impulse una mayor cooperación y beneficios mutuos en los ámbitos económicos y comerciales. Muchas gracias. Y luego compartió con nosotros sus experiencias de inversiones y comerciales en Brasil. Cabe destacar que el presidente de Brasil, Lula da Silva, realizó en abril una exitosa visita a China, lo cual profundizó con firmeza la relación bilateral sino-brasileña. Los países son distintos, pero creo que después del establecimiento de relaciones diplomáticas, Honduras, igual que Brasil, logrará un rápido desarrollo de sus relaciones con China en todos los aspectos. Pepe, ¿qué opina usted sobre esto? Sí, creo que el presidente Lula volvió a Brasil con mucha satisfacción. Es que la cooperación entre China y Brasil, los dos países más grandes en vías de desarrollo, más grandes en dos hemisferios, tiene una cooperación como un ejemplo de cómo se cooperan los países. Entonces, como Brasil es uno de los países más importantes de América Latina, se ve mucha la influencia, la cooperación con China, porque China es el primer socio comercial de Brasil, así como de muchos otros países de América Latina. Y podemos centrarnos en Centroamérica, por ejemplo, El Salvador, que es el vecino de Honduras, que se estableció sus relaciones diplomáticas con China desde hace cinco años y ahora ya inició las negociaciones de tratado de libre comercio con China también. Entonces, se ve todavía un futuro muy esperado. Creo que Honduras, como un país inmediato de Salvador, también puede ver este beneficio mutuo después de establecer la relación diplomática con el país asiático con China, porque va a ser una cooperación que servirá, que beneficiará al bienestar del pueblo de los países. Muchas gracias. Bueno, y la siguiente pregunta la quería preguntar a nuestra Karen Mariel Romero. Sabemos que muchos países de Latinoamérica producen granos de café de alta calidad, como por ejemplo Colombia, Brasil, Costa Rica, etcétera, y muchas marcas de café de la región gozan de gran reputación a nivel mundial. Por favor, ¿cuáles son las características y beneficios del café hondureño? ¿Y qué perspectiva tiene usted sobre el desarrollo de la industria del café en el mercado chino? Bueno, déjeme contarles que el café hondureño, Honduras inclusive, se posiciona dentro de los primeros cinco lugares como exportador de café a nivel internacional. Nuestro café es de altura, por lo tanto tiene una buena aceptación a nivel mundial, y eso pues, aparte de ser un país bastante tropical, nos da la característica de tener café de alta calidad. Por ejemplo, en mi tienda, Green Farmer HN, comercializamos café de diferentes zonas del país, por ejemplo, de Copán, de la zona centro, de la zona de Marcala, por ejemplo, que es muy representativa, y también tenemos el plus que nosotros podemos generar café totalmente orgánico, de calidad gourmet, y que se comercializa en diferentes países a nivel mundial, y nuestra expectativa, pues, a través de esta relación bilateral con China, es poder, entonces, entrar de lleno ya con toda esta variedad de nuestro grano aromático que tenemos para ofrecerles a ustedes. Por ejemplo, por supuesto, esta es nuestra bebida insignia. Los hondureños no podemos vivir sin nuestra taza de café, y eso es lo que queremos dar a conocer. Ese es el sello que nos representa a nosotros como un país cafetalero también. Por ejemplo, nosotros tenemos, en una de las variedades del café que yo comercializo, tiene inclusive el sello de The Vegan Society como café orgánico, es decir, que lo sellan. Viene ese café con ese sello, ¿no? Cualquier café de gama nacional, por ejemplo, tiene estas características de ser un café gourmet, un café de altura, un café totalmente orgánico. Es decir, que el abono que se utiliza es libre de aditivos y de contaminantes incluso para el suelo. Es por eso que en muchas ocasiones, pues, Honduras ha sobresalido también a nivel internacional por utilizar un café sano, libre de aditivos. Y, por supuesto, eso es lo que nos posiciona como uno de los países mayores exportadores de café también a nivel internacional. Entonces, a través de esta unión, de esta alianza con este país asiático, esperamos también que el mercado nacional pueda crecer y, por supuesto, nos puedan conocer aún más allá en la zona, en todo el oriente del mundo, como un país también cafetalero. Muchas gracias. Bueno, Honduras tiene una alta producción de café. Las áreas productoras de café hondureñas están ampliamente distribuidas, como usted ha opinado. Y el país ya se ha convertido en uno de los 10 principales exportadores de café del mundo. Esperamos que después del establecimiento de relaciones diplomáticas, los amantes chinos de café puedan disfrutar lo antes posible del café hondureño de la mejor calidad. Igual que el café, los alimentos orgánicos también es una industria al alza. Y también queríamos preguntar a Karen, por favor, ¿cuál considera usted que es el grado de popularidad de los alimentos orgánicos en el mercado chino en la actualidad? La evolución de productos orgánicos no está tan solo en China, sino a nivel global. Y vemos que los productos orgánicos en China exclusivamente va de la mano con el crecimiento económico de esta gran potencia y su aumento en el poder adquisitivo en los últimos años. Con el pasar del tiempo, China ha experimentado diversos cambios de desarrollo que va cada vez en auge. Entonces, la razón por la que estos dos factores, mayor poder adquisitivo y desarrollo de productos orgánicos, van de la mano es porque su nivel de vida se encuentra en un estado de mejora. Es cada vez más importante para la población china tener la seguridad de que están adquiriendo productos que sean totalmente orgánicos. Y diversos estudios han hecho correr la voz de que esta población está dispuesta actualmente a pagar un precio mayor por un producto que reducirá los riesgos de ingerir químicos y conservantes. Lo cual, para los consumidores, es un dato satisfactorio porque representa una mejora en su salud y, por ende, en la calidad de vida. Creo que el mercado chino para ustedes es un mercado bastante atractivo, ya que en los últimos años el mercado de alimentos orgánicos en China continúa expandiéndose con mucha rapidez y, por eso, la comida orgánica tiene amplias perspectivas de desarrollo en China, sobre todo con un crecimiento más acelerado del volumen de clase media en el país. Entonces, ¿qué planes específicos tiene usted para impulsar el conocimiento y la demanda de los alimentos orgánicos hondureños en el país asiático? Bueno, Green Farmer HN es una sociedad, concepto de ser un emprendimiento verde, ideado para mejorar la calidad de vida de nuestro país y del planeta también. Pensamos y sentimos que es necesario incentivar la economía a través de prácticas ganar-ganar. Es decir, creando una cultura de vida saludable para todos, hacer uso del comercio electrónico, generando contenido de valor que permita no solo ver el tipo de producto que vendemos, sino promover esa calidad de vida saludable y lo que puede mejorar su salud si nos cuidamos desde nuestra alimentación. Es a través, además, de estos espacios donde creemos que podemos generar nuevas alianzas que nos permitan dar ese salto e ir a conquistar nuevos mercados como el asiático, que urgen y demandan también de un consumo de alimentos más saludables para el organismo. Entonces, aquí queremos beneficiarnos todos. Ustedes, por su parte, consumiendo nuestros productos que son de un mercado, que son de un país un poco más, con un ambiente, medio ambiente, un poco más saludable. Y nosotros, por su parte, también obtener de ustedes esos productos que solo en este país se puede dar. Entonces, estamos muy motivados por poder generar esa relación que nos permita siempre mantenernos en esta práctica de ganar-ganar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Keren, por sus opiniones. A decir la verdad, algunos productos agrícolas de Latinoamérica ahora han, podemos decir, han abierto su mercado en China. ¿Por qué son tan bien acogidos por los consumidores chinos? Sí, como ustedes bien han mencionado, los productos de América Latina, sobre todo los productos agrícolas, están cada vez más presentes en nuestro día a día. Podemos consumir vino de Argentina, carne de res de Uruguay y de Argentina, café de Colombia. Y creo que en el futuro consumiremos mucho el café de Honduras, ¿no? Como ustedes han presentado a nosotros. Y saben que, en realidad, China y América son altas complementarias por la localización y el clima. Es que es una de las razones por qué el sector de alimentos es un sector tan potencial de las cooperaciones entre China y la región. Y en segundo lugar, China ofrece a la región un mercado potencial. Podemos tomar la cereza de Chile como un ejemplo. Sabemos que 90% de las cerezas chilenas se exportan a China. O sea, creo que casi todas las cerezas que consumimos son cerezas de Chile. Entonces, también, otra razón es que China tiene el grupo de ingresos medios con más rápido crecimiento del mundo. Por eso, este grupo de personas necesita cada vez más productos de alta calidad. También es lo que mencionamos sobre los alimentos orgánicos. Por eso, lo que sin duda es una oportunidad importante para las exportaciones agrícolas de América Latina. Incluye Honduras, creo que, en el futuro. Y por cuarto parte, creo que también una razón debe destacar el rápido crecimiento de las plataformas virtuales en China. O sea, las plataformas en línea para que la gente haga compras online, que es muy conveniente, muy rápido. Cualquier cosa pueden pedir productos de cada rincón del mundo a través del Internet. Y llega enseguida, unos días después, un paquete a su casa. Creo que estas son las razones por qué los productos, sobre todo los productos agrícolas de América Latina, tienen mucha potencia en el mercado chino. Muchas gracias. Y también queríamos saber, Omar, ¿cuáles son sus perspectivas sobre el futuro desarrollo de los alimentos orgánicos en el mercado chino? Bueno, las esperanzas son muy amplias, porque el panorama lo veo esperanzador. Porque en Honduras hemos estado acostumbrados a estar escuchando mentiras, a estar escuchando situaciones. Yo creo que aquí, con esta voluntad que hay por esta firma de convenio entre estos dos países, yo creo que Honduras no produce vehículos, no produce armas. Producimos algo mucho más importante, que es alimento para el mundo. Y me gustaría que, como gobierno de China, pongan los ojos en Honduras. Es un país rico en agua, lo que pasa es que no lo sabemos aprovechar. Es un país rico, se da de todo. Y fíjense que acá, donde estamos nosotros, ubicados en la zona central del país, el 40% de las hortalizas que se consumen en Honduras y parte de El Salvador, incluso, son producidas acá, en esta zona central. Entonces, yo creo que es un mercado totalmente amplio, esperanzador. Repito, el intercambio, porque también nosotros necesitamos tecnologías, pero necesitamos que ustedes como gobierno vengan y conozcan el funcionamiento y las capacidades que hay, porque hay amplia capacidad, y eso pues me parece a mí. Y nosotros como medios realmente estamos llamados a poder ser lazos de unidad y no de división en cuanto a malinformar. Y yo creo que este es un punto muy clave que podemos tomar en cuenta. Le hago esta consulta a Rodrigo Huéz. ¿Cuál fue su motivación original para abrir un restaurante de comida latinoamericana en Beijing? ¿Qué saben los clientes chinos sobre la gastronomía latinoamericana? La comida es un componente importante del intercambio cultural. ¿Hay alguna historia interesante para compartir con nosotros durante la gestión o la existencia de su restaurante? Bueno, Omar, muchas gracias por las preguntas. De verdad, es una pregunta muy interesante. A veces también me pregunto cómo llegamos a un restaurante que aparentemente no tenía nada que ver conmigo. Pues yo pienso que América Latina es un destino que la vida me ha predestinado, porque yo fui diplomático de carrera y trabajé siete años en Sudamérica. Luego de regresar a China, quería desviar un poco la carrera trayectoria donde me iba a desarrollar para dedicarme exclusivamente para la promoción del intercambio entre ambos pueblos, de ambas regiones. Así que, pues, antes de la pandemia ya empezamos a trabajar en la promoción de la sección de cultura y turismo. Estábamos viendo un auge de interés por parte de los clientes chinos hacia América Latina, pero lamentablemente en el año 2020 surgió la pandemia COVID que paralizó todo el flujo personal definitivamente. Y en ese momento pensamos cómo podíamos seguir haciendo esa promoción para que cada día, cada vez haya más gente en China que se conozca y que se interese por América Latina. Luego nos surgió la idea de tener un restaurante como una plataforma para compartirlo en foco de promoción, seguidamente de esta tierra tan hermosa y bonita que es América Latina en China. Así que Encuentro surgió, nació en el año 2021, que sabemos que estaba en plena pandemia, pero ahí nació Encuentro como un restaurante latino, sigue siendo el único en su estilo, no solamente en Beijing, sino en toda China, que hace comida, bebida típica de la región de América Latina. Y al mismo tiempo decirlo como un restaurante, tampoco somos un restaurante, porque no solamente ofrecemos servicios de alimentos y bebidas, sino que también difundimos la cultura y todas las informaciones relacionadas a esta región que es América Latina. Colaboramos con las embajadas latinoamericanas en China para trabajar como su socio estratégico, como centro de promoción. Ya somos centro de promoción para Uruguay, Cuba, Perú, El Salvador. Colaboramos estrechamente con otros países para hacer cada día más famoso de estos países tan bonitos latinoamericanos. Si me preguntas si los consumidores chinos conocen mucho sobre América Latina, yo digo que todavía no, que todavía es un plan que existe en China, pero es una gran potencialidad que podemos explorar desde ahora para adelante. Más me alegra de ver que Honduras, que ya tiene relaciones diplomáticas con China, con eso podremos hacer y aportar más en el futuro. Siempre pensamos que comida y bebida es una cosa muy básica y también muy importante para introducir una cultura extranjera, porque ahora con el aumento del poder adquisitivo de la población china, hay cada día más clientes que quieren viajar al extranjero. Y América Latina, siendo un destino muy lejano, le causa mucho interés. Y en ese sentido siempre la gente pregunta qué cosas nuevas, experiencias nuevas se pueden encontrar, sobre todo en la comida, en la bebida. En este caso, el encuentro funciona como una ventana para que los clientes puedan tener un primer contacto con esta tierra tan misteriosa y desconocida para incrementar su interés, provocar el apetite, para que luego la gente, la población pueda decidir que viaje a América Latina para poder apoyar también, en algún sentido, el incremento económico de los países en la recepción turística de los clientes chinos. Es en esto en que trabajamos hasta el momento. Nos alegra mucho de ver que ahora hay mucha gente que se enamora de la comunidad de América Latina. Por ejemplo, en nuestra carta ofrecemos comidas típicas de diferentes regiones de Latinoamérica, del Caribe, de Centroamérica, como yucas, tostones, del cono sur, ofrecemos carnes de buenísima calidad de Uruguay, de Argentina, de Brasil, y también una selección muy variante de los vinos de Sudamérica. Así que la gente está conociendo y más bien ahora con la flexibilización del viaje internacional hay una oportunidad más fácil para viajar a Sudamérica, a América Latina y al Caribe. Así que vemos que ahora ya es un nuevo punto de partida para retomar este intercambio cultural y de personal entre ambas partes. También me hiciste una otra pregunta que es ¿qué es la experiencia o historia que me ha causado mucha impresión? Recuerdo que hace dos años, en 2021, fue el primer año en que abrimos este restaurante, hicimos un festival de gastronomía para un país latinoamericano. Durante este festival vino una madre con su hijo probando la comida que nunca había probado en su vida y sus hijos comentaban a su mamá que no me causaba como familiar este sabor, no sé qué ingrediente está usando, no sé si me gusta. Y responde su mamá, la cosa no es que si te guste o no, la cosa es que estás aquí aprendiendo una nueva cultura, aprendiendo una experiencia nueva. Tú solamente conoces lo que tú conoces hasta el momento, pero el mundo es gigante. Debes estar abierto y armonioso con todo lo que no sea igual como tú. Es como que un chico de 5 o 6 años está aprendiendo algo muy nuevo y su mamá está educando de una forma muy justa y muy racional. Esto me causó mucha impresión y creo que es una actitud que la mayoría de los chinos se está tomando hacia América Latina, que no es una región familiar y conocida para nosotros, pero estamos abiertos para aprender y para aceptar. Así que veo mucha potencialidad para la cooperación entre China y Honduras en el futuro. Espero en algún momento podamos trabajar y también aportar mucho para promover los productos alimenticios típicos de Honduras aquí en China, en Beijing, porque según escuché hay mucha potencia de producción de alimentos, por ejemplo los alimentos orgánicos, también es una tendencia muy de moda de consumo aquí en China. Así que veo mucha potencialidad de cooperar entre nuestras ambas partes. Así que pues es mi pequeña historia. Espero que haya cumplido con tus preguntas. Muchas gracias Rodrigo por compartir con nosotros estas historias, estas experiencias tan bonitas y tan valiosas. Muchas gracias. Y platos exquisitos de América Latina, como por ejemplo el bife, las empanadas, el ceviche, la quinoa, etc. La comida típica nos ayuda a conocer el gusto, las costumbres, en una palabra, la cultura de los países latinoamericanos, como ha mencionado Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, a continuación es turno de nuestra Wendy Bulnes Murillo. Wendy, hemos comentado que China es un país con fuerte capacidad en construcción de infraestructuras. Usted siendo profesional hondureña de bienes raíces, ¿qué espera de la inversión china en la construcción de infraestructuras y mejora de viviendas en Honduras? Por favor. Nosotros como hondureños en nuestra parte de bienes raíces, creemos que Honduras tiene necesidad primeramente vial, ¿verdad? Estamos necesitando unir nuestros océanos. Creo que sería el proyecto más grande con el que se podría iniciar nuestras relaciones con China. Y también nuestra infraestructura, ¿verdad? Sabemos de la tecnología que ustedes manejan. Creo que sería una aportación muy grande para nosotros como hondureños poder contar con esa tecnología en nuestro país. Y de ahí partir a edificios, a lo que nos platicaba Sea and Chamber, ¿verdad? Sobre sus proyectos en Panamá, por plantas de tratamiento y todo ese tipo de infraestructura. Porque Honduras sí tiene mucha necesidad en esto. Nosotros tenemos, para unir nuestros océanos apenas necesitamos 300 kilómetros. Entonces no es algo tan grande, pero no se ha hecho en nuestro país. Y eso podría ayudarnos mucho en comercio y en varias actividades, ¿verdad? Y nuestra necesidad en cuanto a vivienda también es un porcentaje muy alto. Estamos cerca de un 70% de familias hondureñas sin vivienda. Y en infraestructura como edificios gubernamentales también. Apenas en la capital de Honduras hemos podido contar con edificios grandes, ¿verdad? Luego en el resto de regiones nosotros todavía estamos sin la tecnología que creo que sería la aportación más grande de su país. Este, qué interesante lo que ha mencionado Wendy Bulnes y fíjense que nosotros ingresamos en una negociación por la falta de vivienda. Pues mire que la demanda de vivienda en Honduras es muy grande, pero los inversionistas se encuentran con muchos obstáculos. Uno de ellos es la falta de agua, la falta de servicios, la falta de plantas de tratamiento porque hay un desequilibrio. Por ejemplo, Cihuatepeque se ha tornado una de las ciudades más seguras en el tema de seguridad, se ha tornado segura también en el tema de los desastres que generan las inundaciones. Por ejemplo, de San Pedro Sula, del norte vienen muchos acá hacia Cihuatepeque. Creo que también debe existir la manera como ya ir pensando en estos proyectos de manera vertical, pero debemos de tener las condiciones que presentan las autoridades. Miren, actualmente, no por jactarme, pero yo soy el directivo de aguas de Cihuatepeque, acá en Cihuatepeque, una unidad desconcentrada y que el tema es agua. Hay enormes problemas de aguas de Cihuatepeque, de lo cual sería uno agua y saneamiento porque apenas el 10% de las aguas residuales son tratadas en Cihuatepeque, el otro 90% van directamente a los ríos y lo que genera un impacto ambiental enorme. Entonces, yo creo que aquí es donde vienen, necesitamos una mano, necesitamos una mano en toda la rama, pero miramos también un abanico de oportunidades, porque yo escucho un restaurante, un restaurante que es aperturado, lo tiene en Beijing y me imagino que tiene una demanda. Entonces, es un mercado atractivo, es un mercado donde hay muchas oportunidades, donde nuestros artesanos, aquí se, aquí en, imagínense que nosotros aquí se hacen buenos productos de ropa, zapatos, pero queremos siempre tener un par de tenis americanos, pero también, como dijo usted, las culturas son muy amplias, hay que conocerlas y deberíamos de conocer también los productos que se hacen en cuero, acá en nuestro país. También Green Farmer, he conocido bastante sobre estos productos artesanales. Imagínense la capacidad que hay de intercambio comercial, repito, con el tema de la miel. Por eso yo digo Honduras es un país de la leche y la miel. Me referí al tema de vivienda, en el caso de don Miguel Cáceres conoce el enorme déficit que hay en el tema de infraestructura en nuestro país. No hay hospital, hay un hospital por kilómetro muy prolongado. Incluso en Honduras hay un hospital aquí en Ciudad de Peque, hay un edificio, un hospital abandonado prácticamente, porque no hay las condiciones y la voluntad para poder tenerlo y esperando con estas firmas de convenios entre estos dos países. Pero también el tema energético, miren que en Honduras, como en pocos países del mundo, llueve enormemente y lo que más tenemos problemas es de agua. Lo que más tenemos el problema, el territorio nuestro se presta enormemente para cuencas hidrográficas o crear proyectos hidroeléctricos, pero apenas tenemos cuatro o cinco, creo que son, que no cubren toda la demanda cuando Honduras tiene la capacidad para hacerlo en todo Centroamérica. Y si nos vamos al tema de la producción en el res, en el cerdo y labores en el campo Honduras, su región es prácticamente para la producción de grano básico, la producción de palma africana, también hortalizas y productos orientales que tanto lo requieren ustedes. Entonces yo creo que es un territorio virgen que ustedes están invitados a poder conocerlo y poder ver aún más allá de una firma y ver los lazos entre pueblos para que esto se fortalezca día con día y que tengamos países hermanados y que obviamente genere el desarrollo al ritmo que nuestro país se lo merece. Una tierra atractiva para los inversionistas extranjeros, sobre todo para los inversionistas chinos. Sabemos que usted lleva muchos años trabajando como reportero o corresponsal en medios de comunicación. Una vez establecidas estas relaciones diplomáticas entre China y Honduras, ¿qué expectativas tiene usted sobre la cooperación entre los dos países en materia de economía, comercio e inversiones? Bueno, las esperanzas son diferentes, tienen que ser diferentes porque yo se lo dije en mi intervención anterior que para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Yo creo que aquí hay que tener la esperanza, la fe de que lo dijo Gilles Rao, que la burocracia. Y esa es una de las partes, el obstáculo mayor que encuentran los cooperantes. Ustedes se van a quedar sorprendidos, espero que en este gobierno no se camine al ritmo. Honduras ha sido un país difícil hasta para ayudarlo. Vienen computadoras, hay que tener esa situación del desaganaje, que tiene que hacerlo el donante, cuando el país debería presentar cosas diferentes. Y esto lo digo no como una crítica, sino que lo digo como una observación que puede ser un obstáculo. Pero yo creo que el país tiene esperanzas, tiene esperanzas en todo lo que ustedes han ofrecido, en todo lo que ustedes, o perdón, le han dado a Naciones Hermanas. Y yo creo que aquí pues, aquí es el tema de darán, darán, porque ustedes sepan que aquí Honduras es un país con mucha bondad. Es un país agradecido, es un país muy agradecido y que las condiciones se van a prestar siempre y cuando. La voluntad política, me refiero a la voluntad del gobierno, porque estamos en dos culturas totalmente diferentes y para no malinterpretar algunas cosas, que tienen que tener nuestros políticos esa voluntad de ver y ser totalmente leales, leales a una firma bilateral con el hermano país, para que los beneficios sean aún mayores. Las necesidades son infinitas, pero también la voluntad puede ser. Y yo todo el tiempo que llevo en prensa, trabajando siempre he visto esos obstáculos, porque las necesidades... Imagínense que en Honduras pasa un desastre natural, por ejemplo, y repito que volvemos al tema de la burocracia. Mil disculpas por esto, pero se lleva mucho tiempo para llegar a una ayuda de un desastre natural cuando la necesidad es inmediata, no hay que andarle con mucho protocolo. Entonces yo creo que todo este tiempo que he estado, ese ha sido uno de los factores, porque nunca falta la fotito, nunca falta todo este tema de acostumbrado en una idosingracia de nuestro pueblo, donde tiene que ir acompañado del egocentrismo. Y que nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación de poder velar por los intereses de nuestro país, y nuestro país es toda nuestra gente, los empresarios, y decirle de paso que estamos para apoyarles a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, y a ustedes, pues, decirles que tomamos muy a bien toda la intención, primero de que nos tienen acá, pero también la sana intención de poder hacer ese intercambio comercial con nuestro país, y que como prensa estamos para defender esos intereses. Muchas gracias, Omar. También esperamos más intercambios entre los medios de comunicación, entre China y Honduras. Muchas gracias. Bueno, amigos, les agradezco mucho por haber compartido con nosotros sus valiosas experiencias de trabajo, sus opiniones, comentarios y sus perspectivas sobre el futuro desarrollo de las relaciones comerciales y de inversión entre China y Honduras. Sin duda, desde el nuevo punto de partida, el fortalecimiento e impulso de la cooperación entre ambos países beneficiará a los pueblos chino y hondureño. Con todos estos deseos, queridos televidentes, terminamos este programa especial, Charla Empresarial China-Honduras. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Chao. Chao a todos. Gracias. Chao.